Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos Besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor Mala mía si no entendías lo que teníamos tú y yo Sé que tu boca nunca olvidó que ese verano en que estábamos Besándonos, amándonos, esta canción, este notón Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos te he quitado ese doble Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche Me conocí contigo y ahora no me consigo Cuando te fuiste no perdiste y sin ti yo estoy perdido Y ahora con la botella Y ahora con la botella vuelvo a llamarla a ella Que tú me insistes que estoy triste Seguro que cuando estemos juntos Vamos a besarnos Que solo vive una vez en la vida Vamos a querernos Vamos a querernos Vamos a querernos Con besos de tequila con roce Con besos de tequila con roce